Venga, bueno, vamos a recibir un plantón de la enrobera, ya un mítico, un clásico, ya una estrela, un multimillonario portugués, João Simón. Buenas noches, Buenas noches, Llobao. Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches amigo. Gracias por estar una vez más aquí, no Land Rover. Gracias, muchas gracias, muy bonito todo. No hay más gente a quien llamar para traer o programa. Puedes traer a Carmel Amuno o a tu de Mariló Montero o... Pinuita Brava. Hay mucha gente. Si te hacía brincadeira primero, más seguro estoy ya cansado un poco, eh, Roberto? No sé qué gracia hace traerme a mí más. Bueno, digo que está cansado, a ver, tampoco. Usted lleva dos meses tanto de vuelta por todo el programa de televisión, ¿no? Sí, primero hacía más gracia, más seguro ya... Yo ya sabes que prefería mantenerlo anonimado siempre. Mas tú sacaste ya la palestra pública y ahora... Voy a tener que empezar a cobrar, Roberto. Hombre, Joao, Joao. No, Joao, no. A cobrar, Joao, tengo usted de 190 millos, ¿para qué caer más cartos? Ah, porque somos dos irmáns, Roberto. No es cierto, ¿no? O mi hermano es siempre a ganar. Y siempre me voy gastando. Si no tengo 190 millos, se van gastando en cosas, en piadas, en... Bueno, ya pasaron varios meses de que le tocaron 190 millos. A mí también debía empezar a invertir algo, ¿no? No sé si empezaron a invertir algo dos cartos. Pues una mala idea. No. Y pareces tonto, más tonto tú no eres, ¿eh? No pareces, porque tú capaz test también... No, no, no. Tú también manejas, ¿eh? No tengo más a ustedes, pero... Pero bueno... Nunca es pagar pero test. Nunca es pagar pero test. No, no, no. Sí. Sí. Sí, sí. No, digo que aunque tenía usted 190 millos que lle darían para vivir 20 vidas, pues igual hay que invertir algo. Yo, por ejemplo, teño muy bien invertido en Rumasa. ¿Eh? Rumasa es muy buena inversión, dejarme a mí en Portugal. ¿Pensó alguna inversión que podía hacer o algo? Sí, estoy a espera de que me reciba o Amancio. ¿Amancio? O Amancio estoy a espera de un... Empezan por arriba, Amancio Ortega. No, no, Amancio, o futbolista, o que era futbolista que ahora está en una equipa... Tiene una idea de marcar una equipa de fútbol. No faga eso, que si no da un peso, eso hacen los árabes, los cataríes, los de Qatar... Ahí está. No, sabes, tienes más que los árabes, claro. Los árabes tienen dinero, compran equipos de fútbol y vas a decir, no, eso no da dinero, eso no da dinero. ¡No, no! ¡No, no! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Por favor! ¡Por favor! Ya, a ver, es cosa árabes, yo, sé que ustedes tienen 190 millones de euros. sé que ten 190 millones de euros pero o que tengo usted al lado de un jeque árabe o seo e una mierda voy a ver a lo sé si me va a faltar al respeto se amar a su no 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 va a faltar al respeto haber el esteño en todo teñen pozos de petróleo en miles de pozos de petróleo o precio que estáis venden o petróleo o petróleo e da dinero petróleo e vou vender petróleo petróleo é bom porque tu tens varios pozos ao precio que está o barril de cru que é caro cru é caro petróleo o barril de crudo pode estar é crudo é fano crudo e enton o petróleo se cozas con pouco bacallado un pouco frango o petróleo é só cuidar pode vendê-lo como rosquillas non é si se é cru e vale a dinheira imagina-te com umas batatas ou frango pouco de presunto non é bom mirar o negocio antes de que sigamos antes de que sigamos meña conmigo que pasó que pasó tiene que pedir una cosa o roberto está me dando impresión de que vas pedir dinero non é a ver non había dinero para pagar ya calloso non é ahora no es exactamente eso no sé si sabe vostede que no elevamos tempo detrás de julio iglesias que es que yo vaya a hablar con él parece muy bien porque un millonario con otro millonario tende a ser mejor no 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 es exactamente no es no es no es que es que lle mande un portugués que lle parte as pernas eu mando un portugués ou dos se non hai para que se julio iglesias non quere vir pero que ie no varedo que eu no entido per onde vais joao no entido nada no entido das-me un millau ti está mesmo Roberto e que julio iglesias nos pide un millón de euros por virar o programa antes de dividir a joao que tal 190 vente da igual total da igual a toda la tonta pide un millón todo dios no que quiera un millón que sudó cojón como se seguiu ah por favor por favor estamos que amo ya damos millón joava damos millón y a mí no me costó cartas cartas no me costó trabajo ganarlo aquí botó un boleto y listo es más no me fácil yo como sabía que podía pasar esto que usted debe dejar a un millón voy a pedir un millón de euros a otro portugués sí está bueno no hay otro portugués que tiene dinero no portugal no está todo pobre hay uno estás a decir que va a vivir cristiano ronaldo cristiano ronaldo es peor que a mí es más agarrado que a virixo de un puño porque cristiano ronaldo no te solta un escudo y además a un millón de levas un golpe como viña con pepi como viña levan un ostión el portugués que llevó a pedir un millón de euros no es cristiano no estuvo pendiente usted de prensa portuguesa estos días pues no por qué pero yo no compro periódicos no es que hay 15 días tocaba lle a un compatriota seu no sé si se ve en el periódico podemos ver volvía a tocar un euro millón en portugal esta es una noticia real volvía a tocar en portugal esta es una brincadeira no 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 volvía a tocar en portugal fue un hecho porreteiro no 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 es una brincadeira eso no es cierto esto volvía a tocar en portugal 190 millones de euros 100 100 100 100 100 100 millones 100 millones 100 millones 100 millones y tenemos aquí quien tenemos aquí el millonario portugués que entre Nuno Carvalho es que está a hacer que está a tocar un tema cuando entre otro portugués con tal que ganhou cuatro pesos yo no se altera yo no se altera sentarse por ahí está despedido sus capas bueno voy a presentar buena noche Nuno Carvalho presento-le a no sé si conoces yo al simón claro que conoces y tú que yo soy Nuno Carvalho es fácil comenzar a educar a la gente por ahí por favor sentai sentai va a vivir el primer día con el hermosito más listo hasta 190 millones de 90 amigos sí más para el 10 no no cuánto dinero ganaste 100 millones cuánto 100 eso es mi arra de caldeiria 100 millones son 100 millones no es nada 100 millones y claro y tus hermanos no soy un hijo único no sé si no sabe qué ser verdadero no sabe y así es muy duro no teguen más el hijo único pero hay gente que le pide los cartos o sea salía en un periódico portugués también hasta esta noticia vosotros salió el boleto en un bar en un café en Felgueiras está cierto que es donde a ustedes y el dono del bar de Felgueiras decía esto en un periódico vemoslo mira lo que decía el vencedor debía dar por lo menos un millao aquí al café y debían vestir en Felgueiras pedían de cartos a Nuno Carvalho chame allí tú en todo tipo eh es cierto es cierto ahora bebe todo el mundo bebe así coa van antes una cosa usted es familia de Moncho Borrajo no lo conoce no lo conoce no lo conoce porque es que es Moncho Borrajo es político ¿eh? Es político Moncho Borrajo no sé qué debe ser ¿Más quien es Moncho Borrajo? no, 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 igual ¿qué decía usted? que le piden cartos sí, ahora ven todo el mundo así coa man y debe Nuno, dame un millón invierto en un meo negocio que a mí te me pasa todo el mundo pidiendo ahora verdad todo el antiguo porque yo quiero que trabajas porque yo quiero que trabajas es cierto ahora ahora se nadie quiere trabajar para hacerse millonario ahora quieren un camino rápido un dinero fácil porque 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 eso es una cosa en uno y yo no son de misma zona de portugal para portugués bueno yo no no carvalho chamey no sólo una cosa queremos traer a julio iglesias al programa nos pide un millao un millao de euros sólo si usted me podría dejar un millao de euros roberto con el millao para hacerlo que te queiras a la moita gracias moita gracias muchas gracias no no bueno llevado hasta aquí checou a nuestra relación moita gracias joao fue muy bonito conocelo que voy a pedir un aplauso ahora ya tenemos otro millonario ven este que es un nuevo rico como pensa que ten dinero que lleva a durar toda la vida anda a regalar millas para que vengan bueno pero ahora xa conocemos a vida vamos conocer a vida de nuno carvalho y moita gracias por todo xa nos va a deixar un gran parte bien este tipo que no conoce te ha hecho un millao y xa eo va a tomar pelo saco que nosotros que queremos eo millao na máis o resto o seu de ocho dos larga larga o de aquí xa botó a foro botó a foro eo do xe do un millao a ver joao esto non funciona así tampoco non é un millón eo usted dá dos millón non funciona así como funciona eo dou dos millao eo botas fora listo que problema eo dos millao eo dolle a dar dos millao que problema eo a vinto carpa ma roberto eo douche tres millao eo tá quieto cos millao no me toca los collao eo empezando eo empezando eo no me meto eo no me meto eo no me meto eo con 4 millao xa trae vos no no relaja te voy a chamar a un salvano con su bars que son eses e te van a dar una mailleira os portugueses no diciante no portugueses no porque entre portugueses non podemos contratar portugueses para dar mailleiras a portugueses que é feo é feo é a millora de xento da fa moito coida roberto 5 millao pero tu és tonto estás a subir a ti mismo 6 millao 6 millao 6 millao 8 a 7 roberto xa está na punta fora punta fora 8 millao 9 9 un achito de millao 15 millao vale vale no solo 15 millao de toallas no se pelee no se pode solucionar así a única manera de solucionar esto só pode quedar un millonario no xeri bill simóis contra carvalho